Huracán Norma ya es categoría 4 y puede alcanzar hasta los 215 kilómetros por hora. Está muy cerca de Jalisco y Colima y puede que el oleaje afecte a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y parte de Guerrero. Tome precauciones. De esta manera es como es increpado un ciudadano llamado Miguel Ángel Santiago. A la salida de un noxo, el criminal que acababa de asaltar dicha sucursal le quitó la vida. En México cada vez tenemos más violencia y los gobiernos nos quieren tapar los ojos. La actual dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum, dice que hará toda su gira a puerta cerrada. Ya que el Instituto Nacional Electoral le ordenó que suspendiera la gira denominada La Esperanza nos une. Una evidente pre-campaña fuera de tiempo. Ahora solo será para militantes, dice la actual candidata de Morena. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informó que murieron más de 500 palestinos tras la explosión en el hospital de un supuesto ataque israelí. De confirmarse dicho ataque, sería el peor por mucho en las últimas guerras que ha tenido Israel contra Hamas. Sigue informado y ve las notas completas en redtn.com.mx y en nuestro canal de YouTube.